¡Hola amigos! Bienvenido a un nuevo vídeo, les saluda su amiga Pamela R.M. Hoy amigos voy a preparar un remedio casero que nos va a servir para el sarpullido y sólo vamos a utilizar amigos un solo ingrediente. Acompáñenme amigos a preparar este remedio casero. Bueno amigos, el ingrediente que vamos a utilizar para el sarpullido es la maicena o fécula de maíz. Vamos a agregar aquí en esta ollita la maicena y vamos a empezar a removerla. Vamos a suavizarla toda esta maicena amigos. Vamos a calentarla muy bien. Esta maicena amigos la vamos a remover por un lapso de 5 minutos a fuego medio. Amigos, como podemos observar, miren el cambio de la maicena de haberla tostado por el lapso de 5 minutos. Ahora vamos a apagar la estufa y vamos a colocar esto en un recipiente de vidrio. ¿ pembroso de la maicena? Amigos les recomiendo que preparen la maicena tal y cual les explique el proceso y como la van a utilizar amigos esta maicena para el salpullido primeramente se van a bañar tres veces al día y van a utilizar el jabón azul este jabón azul amigos van a utilizarlo las veces que se van a bañar y luego se aplican la maicena y luego de aplicarse la maicena amigos se colocan una ropa suave y ligera y les voy a decir algo amigos tengale fe a este remedio casero no piense que porque se lo aplica usted un día y mañana piensa que ya le va a desaparecer el salpullido no amigos eso lleva su proceso yo se lo recomiendo amigos porque con esto yo he curado a mis hijos amigos me despido de este vídeo esperando que les haya gustado la preparación de este remedio casero para el salpullido y los invito a que se suscriban a mi canal porque estaré subiendo muchos vídeos más nos vemos amigos en un próximo vídeo un salpullido ¡Suscríbete!